10 alimentos que reducen el apetito Y comenzamos 1. Avena Es una excelente quita hambre y además es muy saludable Su alto contenido en fibra favorece la absorción de grasa y mejora las funciones metabólicas 2. Manzanas Las manzanas son bajas en calorías y grasas y contienen mucha fibra Lo que ayudará a disminuir tu apetito y mantendrá los niveles de azúcar estables 3. Almendras Dado su alto contenido en proteínas y su bajo índice glucémico Las almendras tienen un efecto de saciedad casi al instante 4. Aguacate El aguacate es un excelente supresor del apetito Es una fruta rica en ácidos grasos monoinsaturados, grasas saludables que además cuidan tu corazón Y en fibra saludable, lo cual proporciona una sensación de saciedad 5. Chocolate amargo Los polifenoles, sustancias con efectos antioxidantes presentes en el chocolate amargo Ayudan a disminuir el apetito y a reducir los antojos de dulces 6. Leguminosas Los frijoles, lentejas, alubias, etc. Además de ser alimentos muy nutritivos y ricos en fibra El cuerpo tarda más en digerirlos, por lo tanto dan la sensación de saciedad y evitan que sigas comiendo 7. Pescados El pescado es rico en proteínas y ácidos grasos Los cuales proporcionan un efecto de saciedad y estarás beneficiando a tu organismo de los minerales y vitaminas que contiene 8. Verduras Todas las verduras son ricas en fibra y bajas en caloría Prueba comiendo una ensalada antes de cada comida Verás como el efecto de saciedad hará que comas menos pero sin dejar de nutrirte 9. Palomitas Las palomitas de maíz son ricas en fibras y disminuyen la sensación de apetito Consume aquellas que se cocinan sin mantequilla y caseras 10. Huevos Es rico en proteínas, las cuales te aportan la sensación de saciedad por un buen lapso de tiempo Es ideal consumirlo en el desayuno, te aportará la energía necesaria para comenzar tu día Y bien, es así como culminamos el video de esta semana Si esto fue de tu agrado, dale un me gusta Compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!